La viudez, la salida de los hijos del hogar y la pérdida por muerte del círculo de amigos son factores que inciden para que las personas adultas mayores se sientan solas. Para hablar sobre este tema, la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, y el Programa del Posgrado en Gerontología de la UCR, invitaron al Dr. José Luis Iparraguirre, miembro de la organización Age UK de Londres, orientada a la atención de adultos mayores, para compartir los resultados de su estudio vinculado con el riesgo de la soledad en la vejez. Tratamos de identificar los focos de concentración, de mayor concentración de adultos mayores que sufren de soledad, pero para lo cual tuvimos que predecir, hacer un análisis predictivo en base a una encuesta de cuáles son los lugares en donde potencialmente hay mayor cantidad de personas que están sufriendo de soledad. El estudio identificó los factores que causan la soledad en las personas adultas mayores en Inglaterra. A partir de los resultados, la investigación propone tres enfoques que se están implementando para combatir la soledad en la vejez. El enfoque tradicional se basa en hacerse amigo de las personas adultas mayores para ganarse su confianza e invitarlo a socializar. El segundo enfoque consiste en crear una red de apoyo con la policía, los bomberos y los vecinos para que reporten los casos de personas adultas mayores solas que necesitan ayuda. El último es el de puerta en puerta y consiste en la visita domiciliaria a estas personas. De ahí en adelante yo creo que como sociedad tenemos una labor fundamental en la creación de programas que pueden ir desde lo comunitario, desde lo más específico, desde las casas de las mismas personas adultas mayores hasta cuestiones más de interacción social, donde la persona sepa que sale de su casa y se va a encontrar con amigas, con familiares, puede ser, con personas que durante muchos años no ha visto para reconstruir ese vínculo social, para reconstruir ese vínculo amistoso. Prevenir la soledad en la vejez contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores debido a que este problema se asocia con una menor extensión de la vida, problemas físicos, depresión y la escasa participación social.